Toma dos Maldito Sibona, hijo de la fe ¡Vamos a bailar! Vale, gente, eres aliqués papás Va de nuez Va de nuez Dice Sabor Cumbia Cumbia Vengas al sabor Un mejor sabor Uno, dos y tres Hoy con Arco Serio Una y otra vez Es Ventacas Para el niño Para Shory Para Vicky Para Cholito Es Scooby 100% San Miguelito Papuensla El hijo de New Jersey Siempre con Arco Serio Échenle el sabor Dice Vamos a bailar Vamos a bailar Súbenle el sabor Vámonos Marquitos en vivo Marquitos, traen presente con nosotros Cumbia Vengas al sabor Vengas al sabor Ya llegó la nati Allá pa' la nati Allá pa' la nati Allá pa' la nati Y seis Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia Para el sonido yanqui Nos vemos en su próximo aniversario Y aunque es Nueva York Allá nos vemos Let's Rock Y seis Cumbia Cumbia Así Así bonito Así sabroso Échenle algo en serio Vámonos 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 Dice Cumbia Y los hermanos acá Dice Llegó la ingresión Pabey Ya presente Marquitos Pabey La flaquita carismática Azul Atanea Posone Jenny Patio Chica solidera Para la abuelita Y los que faltaron Por ingresión Pabey Para la flaquita Todo babacita Ese lo dice Ese lo dice el Marquitos Pabey Vámonos Goloso pinche Marquitos Dice Báilele Berito Báilele Berito Dice Dice Venga ese sabor Venga ese sabor Vida box Let's go Cumbia Estos arcos serios New Jersey Let's go Que bonito Que sabor Tiene el sonido Siboney Para el papirrin Dice Guillermo García Julián Selbeyes El chico de amarillo Así Cumbia Cumbia Venga ese sabor Venga ese sabor Ahí Ahí Dice Cumbia Suave Cumbia 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 Dice el travieso, presente Sadoche ¡Vámonos! ¡Para Elisa! ¡Allá! Es Sadoche El Esfini Ya presente Sadoche, El Esfini ¡Sea! ¡Sea! ¡Cumbia! ¡Qué bonito el sabor! Si te quedarás Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mis besos Te daría la rosa Si a mí yo creía que tanto me pedías Si te quedarás Ya no habría más noches Es que...